Están los medios del régimen y no del régimen, algunos que no lo son, son medio pensionistas y bastante memos en el análisis que echan espuma por la boca en las últimas horas tratando de responsabilizar a Alberto Núñez Feijó, de violar la ley, de no cumplir con la Constitución, de bloquear el Poder Judicial, incluso hacen sesudos análisis para tratar de rejonear a quien ha puesto pie en pareza sus aspiraciones totalitarias diciendo que se ha acabado el efecto Feijó, que Europa le va a poner la proa y no sé cuántas chorradas y sandeces más. Miren ustedes, la verdad del cuento es la siguiente, la responsabilidad con la ley en la mano de cambiar el Consejo General del Poder Judicial, que básicamente de eso estamos hablando, es de las cámaras legislativas, del Congreso de los Diputados, es decir, del presidente del Congreso y del presidente del Senado, ambos los dos, ambos los dos, socialistas. Segunda cosa, no de los líderes de los dos principales partidos políticos. Si el Partido Socialista Obrero Español quisiera cambiar realmente el Consejo General del Poder Judicial y desbloquear el bloqueo, valga la redundancia, el que lleva sometido durante cuatro o cinco años la justicia en España, lo tendría tan fácil como retrotraer esa ley totalitaria de San Felipe González y Alfonso Guerra de 1985 y devolver a los jueces la potestad de elegir ellos mismos a sus representantes. Cosa y circunstancia a la que el Partido Popular ha dicho ya en 20.000 ocasiones por activa, por pasiva, por perifrástica, en todas las lenguas vivas y muertas del Estado español y del resto del orbe que está de acuerdo, lo tendría tan fácil como, digo, cambiar esa ley y devolver a los jueces la potestad y se desbloquearía la justicia en España, esa que tanto dicen los socialistas que les preocupa. Por tanto, la exclusiva responsabilidad de haber llegado a la situación a la que hemos llegado es del Partido Socialista Obrero Español, que en paz descanse, ni siquiera, de Pedro Sánchez Castejón, que quería hacer, vamos a volver a repetirlo, porque vemos que hay gentes todavía simples o sectarias, tachese lo que no proceda, que no se han enterado todavía Pedro Sánchez Castejón, cuyo objetivo era reformar el delito de sedición para que sus amiguetes, sus cuates, sus socios, golpistas, catalanes y terroristas vascos que le empezarán a pedir en horas 24 también sus cositas, ya se las están pidiendo, se salieran con la suya y para que sus socios podemitas, sus socios comunistas, bolivarianos, chavistas, lulistas, ha ganado Lula de Silva, ya lo sabéis, por un 51% de los votos frente a 49 de Bolsonaro, pues metieran a personajes y a personajas, aquí me permito lenguaje inclusivo, como Vicky Rosel en el Consejo General del Poder Judicial. Vicky Rosel, una señora que es juez o jueza y que, si leéis hoy OK Diario, el periódico de Eduardo Inda, pues podréis estar al corriente de los líos y las marranerías a las que, presuntas, presuntas, a las que según parece sometía a una de sus empleadas o de sus asistentas o lo que fuera. Un Partido Socialista Obrero Español totalitario, con una historia en buena parte, casi la totalidad de sus años de existencia, cleptocrática y criminal, que ha celebrado un aquelarre hace un par de días en Sevilla, 40 años de la victoria socialista, 40 años de la victoria felipista, 40 años de la reforma de España, que no era más que un vano intento de elevar a la categoría de Dios, a los altares, al figura, como dice hoy mi amigo César Calderón, en Dioñetip sin éxito, porque ni estaba Alfonso Guerra, ni se le esperaba, ni estaba Zapatero, que se ha excusado diciendo que tenía que acompañar y darle un abrazo a su amigo, al comunista expresidiario, por cierto, Lula da Silva, que ha ganado en Brasil, ni estaba Chávez, ni estaba Griñán, vamos a ver si vemos la foto de Colme y Pepe, de Pepe Griñán, entrando a la cárcel, ni la mayor parte de los varones socialistas. Un partido, digo, cleptocrático, bueno, pues con una historia de crímenes de Estado a sus espaldas, recuérdese, Barriano Boibera, por este asunto, este pequeño asunto de los GAL, que según algunos era un asunto de, bueno, cuatro policías un poco patriotas y patrioteros exaltados que se les fue la mano, pues llegaron a ingresar en la cárcel y que nos sigue dejando perlas como la que nos ha dejado hoy Narcís Serra, que en un diario digital de la máxima difusión y en una entrevista que le hace el amigo Ramírez, dice que, bueno, que sí, que él utilizó a los servicios secretos del Estado para ponerle fulanas a su majestad el rey Juan Carlos, el rey emérito, el rey padre, en la cama. Esta era la catadura moral de esta gentuza que nos ha gobernado durante las dos terceras partes de nuestra democracia. 100 años de honradez, ni siquiera 40 de vacaciones. 143 años de ladronicio, de crimen de Estado y no de Estado y de otras marranerías que nos han llevado a la podedumbre social, económica, política e institucional que padecemos. Partido Socialista Obrero Español, descanse en paz porque en paz va a descansar de aquí a poco más de un año.